Divertido, fácil, ágil, porque ¿sabes una cosa? De repente, entre tanta información que tenemos, hay autores que plantean que en nuestro cerebro hay 160 mil pensamientos diarios, hay quien hablan de 50 mil, hay otros que dicen que son 60. Mira, no me preguntes cómo los contaron, porque no sé, pero lo que sí te digo es que 160 mil, 50 mil o 90 mil es una locura de pensamientos que están ahí procesándose, te des cuenta o no, para ti y para mí, todos los días. Y la pregunta sería, ¿y cómo hacemos entonces para controlar esos 160 mil pensamientos y que operen a mi favor? A ver, no hay modo, 160 mil pensamientos controlados, no hay manera. Lo que sí hay manera es como de instalar nuevos paradigmas, nuevos patrones de conducta que repercuten, que hacen sinapsis, que es esa conexión neuronal entre una neurona y otra para crear pensamientos diferentes, para crear rutas distintas de pensamiento, de acciones y, por supuesto, de logros. Tus pensamientos, tus pensamientos crean, aunque usted no lo crea, no es un asunto de un rollo de tú échale ganita si verás cómo sale, es un asunto de neurociencias, es entender exactamente cómo tengo que hacer para que estas conexiones neuronales produzcan mejores resultados. ¿Cómo hacer que la memoria, que no la memorización, realmente se amplíe, funcione? Hay por ahí una frase que me encanta que dice que no podríamos hacer un guante sin conocer la mano y su función. Pues no podemos educar si no conocemos cómo funciona el cerebro. Y aprendimos paradigmas que hoy, por supuesto, son obsoletos, queridísimo maestro. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, porque nos va retando, porque nos va poniendo nuevos condicionamientos para decir, esta cuerda de la que me aferré ya no funciona. Yo te preguntaría si por negarnos, enojarnos, maldecir esta pandemia, estaríamos logrando lo que estás logrando, lo que estamos logrando a través de romper paradigmas, de no sé cómo funciona un Zoom, no sé cómo funciona conectarme. Tengo problemas simplemente para entender cómo me puedo conectar, pues con la pena, brincaste el paradigma y hoy estamos aquí. Y estamos aquí en beneficio tuyo, en beneficio de tus niños, de tus jóvenes. Estamos empezando realmente a ser mucho más libres de pensamiento. Porque la libertad del pensamiento, que también voy a profundizar muchísimo en este curso al que te invito que participes, no es una cuestión tan simple de, ¿qué prefieres? ¿Eliges una hamburguesa o un pescado? Porque soy libre de elegir cualquiera de las dos. ¿Seguro? ¿Quién sabe qué tan condicionados estamos para tender a elegir o la hamburguesa o el pescado? Y esto llévatelo a cualquier ejemplo, llévatelo a la condición de los contenidos de tus programas, de la forma de explicarlos, de la manera en que te relacionas con tus alumnos, de la manera en que les envías esta energía para decir, hey, venga, sí podemos. ¿Eres libre? ¿Somos libres? Oh, estamos súper condicionados a un montón de paradigmas que, por cierto, como vienen diciendo en cada uno de estos webinars, en cada uno de estas presentaciones, esta pandemia tiró muchos muros y puso al descubierto muchas cosas. Levantemos una energía distinta, no volvamos a levantar los mismos muros. Y todo esto, ¿qué crees? Tiene que ver con creencias. Pero insisto, cada vez que a ti y a mí nos preguntan, oye, ¿qué es una creencia o en qué crees? Habitualmente nos vamos a la parte espiritual. Y vuelvo a reiterarte, la que tú tengas absolutamente respetable. Y si no la tienes, también. Pero las creencias no están solo situadas en una condición espiritual o religiosa. Tenemos creencias sobre todo. Cada uno lo estamos viviendo. ¿Qué crees de la pandemia? Hay quien a estas alturas del partido sigue diciendo que es un, ahora sí que literal, un invento chino. Hay quien dice, no pasa nada. Y tenemos cien mil muertos en el país. ¿Para qué lado de la creencia te mueves? Pero tenemos creencias sobre el amor, sobre el dinero, sobre el logro profesional, sobre mi propio autoconcepto, sobre lo que es el éxito, sobre lo que merezco. Y esto se puede modificar. Porque tú y yo tenemos creencias súper empoderantes, que nos han hecho salir adelante, levantarnos. Pero también tenemos creencias que nos dan para abajo, que nos limitan. Esas son con las que tenemos que empezar a reconocer dónde están. Y cómo se crea una creencia, aunque usted no lo crea, con palabras. ¿Cómo ves? Quien te haya dicho que las palabras se las lleva el viento y no tienen poder, con la pena te aviso, te mintieron, queridísimo maestro. Las palabras construyen, las palabras tienen poder. Eso que te dices a ti mismo, eso que le dices a otros, construyen realidades. Fíjate, un pensamiento, una emoción, surge y se complementa finalmente con las palabras que utilizo. Si mis palabras son, qué triste estoy, no puedo, automáticamente mi pensamiento empieza a generar emociones relacionadas con esta incapacidad. No puedo, no va a resultar, está muy difícil. Pero si mis palabras son, pues mira, tengo que poder, quiero poder. Y vamos a encontrar cómo automáticamente tu pensamiento se redirige a una emoción distinta, a una emoción de empoderamiento. Y cuando tú le dices o te dices a ti mismo, si puedo, créemelo, vas a poder. Tu energía y tu poder interior se asocian, se construyen, se confabulan para darte la posibilidad enorme y concreta de lograr. ¿Por qué a veces no lo logramos? Por el sistema de creencias que tenemos. Cuando finalmente prefieres serle leal a una tradición, a una cuerda a la que estás amarrado, de no, mira, esto de las clases por línea, no, 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 no está padre, no van a funcionar. Búlza, si va a ser, si lo dices, si lo piensas, lo creas. Pero si por el contrario es, ok, tengo conectividad, vamos a empoderar y vamos a buscar todas las alternativas para que esto suceda. Que no tengo conectividad, bueno, está la pasión y el compromiso para ir a buscar a mis alumnos. Es que no sé si a lo mejor tengan un celular, vamos a investigar. Es decir, date desde tu mente, desde tu energía, desde tu corazón, un cómo sí lo podemos lograr. Y eso tiene que ver con sistema de creencias, con pensamientos, con reeducar y reaprender nuestro cerebro. Y tenemos para eso una bendita cosa que se llama plasticidad cerebro. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Muchos de ustedes lo saben. Es esta capacidad que tiene el cerebro de tener eso, plasticidad, de adecuarse a nuevos pensamientos, de aprender otras cosas. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Te invito a que leas como tú quieras, en voz alta o bajita. Pero fíjate, lo que vas a hacer es leer la palabra. No, eso es muy fácil. Lee el color. Sí, color con el que está escrito. Ejemplo. La primera palabra, si la leyéramos, dice amarillo. Y eso es muy fácil. Pero quiero que digas verde, porque ese es el color con el que está escrito. ¿Me expliqué? Espero que sí. Comenzamos. Verde. Verde, rojo, azul, como verde. Y síguele. Tú síguele hasta que termines. Y vamos viendo cómo te sientes. ¿Me compartes en el chat? ¿Lo lograste? ¿Resulta fácil? ¿Resulta divertido? ¿O se complica? Tú cuéntamelo. Esto es poner tus neuronas a funcionar de manera distinta. Con este simple ejercicio te garantizo que empezaste a crear otras conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque a lo que estamos acostumbrados, el caminito conocido es amarillo, azul, naranja, negro, rojo. Cuando nos retan a hacer algo diferente, aunque sea esto tan simple, tenemos que generar conexiones distintas. Y como esto, miles de opciones. Y sabes una cosa, esto de las neurociencias, esto de las competencias emocionales, de pronto pareciera que se volvieron moda. Pero déjame decirte algo, no son modas, son ciencia. El asunto es que con competencias emocionales hemos ido cometiendo algunos fallos. Hemos ido cometiendo algunos errores. Parecía que eran como una cosita ahí como el recreo. Como si te da tiempo, pues ahí le estás alguna platiquita o les das algún comentario sobre lo importante de las emociones. Querido maestro, el tema es que van antes que el conocimiento. Aunque usted no lo crea, sin emoción, sin emoción, sin una emoción positiva, no aprendemos todo lo que podemos aprender. Pero también hay emociones tóxicas. Bueno, todas sirven, la verdad, y también te lo explicaré con mucha puntualidad en el taller. Todas las emociones son buenas. Todas las emociones son útiles. El miedo, sí, el miedo. El enojo, sí, el enojo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo, por ejemplo, tú dices, pero ¿cómo va a estar padre si la verdad es que se siente horrible tener miedo? Sí, pero también el miedo, canalizado adecuadamente con una competencia emocional adecuada, nos ayuda a prevenir el peligro. El enojo. Oye, no, no te enojes. Fíjate, tengo una cantidad de ejemplos que hay. Y te doy este, que es como muy común para todo mundo. Oye, no te enojes. La verdad es que está horrible que te enojes. No grites. No muestres tu enojo porque así no te van a querer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues claro que sí. Tienes todo el derecho a enojarte. Tienes todo el derecho a decir, no quiero, no me gusta, de poner un límite. ¿Cuál es la diferencia? Como lo hagamos. Cómo hagamos esa manifestación es lo que nos da competencias emocionales que marcan límites, que nos empoderan, que resuelven o que nos dan para abajo. Pero volviendo al punto que te platicaba, bueno, las emociones estas que a veces se consideran malas, pues también enseñan. Pero enseñan mal. Enseñan que no mereces. Enseñan que no puedes. Enseñan que no es para ti. Y es un caso error. Por eso vuelvo a insistir, lo importante de volcarnos hoy más que nunca a trabajar emociones. Primero somos un ser emocional. Primero somos un ser instintivo. Nuestro cerebro está diseñado así. Primero tienes que sobrevivir. Y sabes una cosa, nadie sobrevive, nadie aprende con el cortisol a tope, con esta hormona del estrés que está diseñada para salir corriendo, que nos ayuda a salir de un peligro. Cuando ese peligro no es tan real como tener enfrente un león o como, no sé, empezar a sentir que tiembla y que tienes que ponerte a salvo y toco todas las maderas. Es que sucede que si no hay ese león, que si no hay esa emergencia con la que tengo que salir corriendo, ese cortisol se queda en ti y se queda y te genera estrés y te genera una condición de incompetencia literalmente para aprender. Nadie aprende con esta circunstancia de nervios. ¿Por qué crees que miles de ejemplos cotidianos tenemos de en la casa me dio la lección perfecta, le pregunté y sabía, ha estudiado, llega al examen y va ahí. Es como si entrar en su cerebro un borrón y cuenta nueva, es estrés, es cortisol a tope. Vamos a trabajar emociones, necesitamos apostarle a las emociones, no como un relleno educativo, no como una parte de recreito de bueno, vamos a hacer un poquito de mindfulness o vamos a ponernos en una condición linda de relajamiento para para que ya cubrimos competencias emocionales. No es así, querido maestro. Las competencias emocionales hoy más que nunca tienen que ser un estilo de vida, tienen que ser una forma de vivir, de competir, de compartir, de crear, de diseñar, de avanzar. Primero vamos a apostar por las emociones y créeme, todo lo demás llega. Y cada situación tiene perspectivas diferentes, ¿cierto? Te invito a que veas esta foto. Hagamos esta prueba. Ve esa foto, ¿qué ves? ¿Ves un nombre de frente a la mitad? Habrá quien vea un nombre de perfil. Obsérvala por unos segundos. Porque después de esto vamos a hacer un ejercicio. Entonces, te invito a que...